incluyendo señalamientos de ejecuciones extrajudiciales. Es indispensable que la OEA invoque la Carta Democrática para responder a las amenazas al orden democrático en Venezuela. El gobierno venezolano sostuvo recientemente que la OEA no podía invocar la Carta Democrática para abordar la situación en Venezuela sin su consentimiento. Si esto fuera cierto, tal requisito iría contra el objeto y fin de la Carta Democrática cuyo propósito es precisamente asegurar que la OEA pueda responder adecuadamente cuando un Estado miembro menoscaba el orden democrático interno. Porque en el momento más oscuro, en el más oscuro que vive Venezuela hoy, un pronunciamiento internacional de Colombia, de Brasil y de países de Latinoamérica sería una luz en este túnel en el que hoy estamos los venezolanos. Sería una luz de esperanza, de solidaridad, de apoyo ante lo que nosotros estamos viviendo. Y quiero decir que cuando los países están en la peor crisis de su historia, los países nunca han salido solos de esa crisis. Siempre han salido con ayuda de la comunidad internacional. Siempre. En la historia lo hemos visto. Siempre. Nosotros hoy le pedimos ayuda a nuestros vecinos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.